Bueno, queremos seguir conversando sobre el retiro de la UDI de la Mesa por la Reforma Previsional y por supuesto también de otros temas que han marcado esta semana y nos acompaña en el estudio el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. ¿Cómo ha estado, senador? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la espera. Así es. Muchas gracias. Senador, partamos conversando sobre lo que hablaba nuestro compañero Orlando Silva, la decisión de la UDI de retirarse de la Mesa, de endurecer el tono. ¿Qué le parece? Yo creo que Chile tiene un estallido social latente. O sea, los verdaderos problemas que generaron en parte el estallido social no se han resuelto. Por lo tanto, tenemos un deber moral de llegar a un acuerdo para una reforma previsional bien hecha. Por lo tanto, condicionar esos diálogos a la salida de un ministro me parece absolutamente fuera de foco. Creo que están equivocados. Yo lo podría pensar en una estrategia al revés. Es tal el problema que le genera al gobierno el ministro Jackson, porque es la verdadera piedra en el zapato que tiene el presidente Boric, que si la oposición dura quiere dañar al gobierno, va a pedir por todos lados que saquen a Jackson, para que el presidente no lo saque. Mire lo que estoy diciendo, al revés. Porque mientras Jackson esté en el gobierno, este gobierno va a tener puros problemas. Fíjense que Jackson es un ministro muy importante de un ministerio muy importante, el que le da la autorización a muchos de los gastos sociales de Chile. Y de lo único que le preguntan es de sus fundaciones, del Frente Amplio, de la diputada Pérez, de cualquier cosa, menos de su pega. El senador que la UDI, el partido socio de su partido de RN, forma parte también de Chile. Vamos, ¿no está leyendo bien el momento? Es que, a ver, yo creo que en el tema de bloquear, sentarse a una mesa en la reforma previsional, es un error inmenso. Porque la gente no tiene por qué pagar los costos por esta pelea. ¿Y cree que le van a pasar la cuenta a los ciudadanos? De todas maneras. Pero, por otro lado, que pida la salida de Jackson es una estrategia bien inteligente. Jackson es un problema. Mira, Jackson es el ideólogo, para mucha gente, de un fraude ideológico de mentiras que hizo que el presidente Oric fuera presidente. ¿Cómo sí? Te lo ejemplizo. Mira, ellos llegaron al gobierno diciendo que la probidad, todos eran ladrones, menos ellas. Mira lo que está pasando con las fundaciones. Pero eso se sabe hace un mes. No, no, pero no importa. Y la petición de salida de Jackson viene hace rato. No, no, es que no es una petición de Jackson solo eso. Es porque él tiene un montón de, a ver, un montón de anticuerpos. Fíjate que los socialistas, el más duro de todos ha sido el senador Fidel Espinosa, que yo te diría el senador más importante que tiene el Partido Socialista. O sea, así de claro. No es solo de un lado. Pero cuando tú dices en una campaña que estás a favor, a favor de los retiros de la AFP y estabas en contra, estás mintiendo. Cuando tú dices que ya no hay más amigos en el gobierno y está lleno de amigos, me da esa transparencia. Dijeron, dieron hasta la cifra de cómo le iban a bajar los sueldos a los asesores. No le han bajado un centavo. Bueno, puedo estar toda la tarde, hablaron de los 30 años, los 30 pesos, ahora el presidente sale diciendo otra cosa. Se cambian la chaqueta, pero como si nada, y no explican las razones. Entonces, eso ha generado que el ideólogo de esta campaña, que lo que hizo fue destruir a la centroizquierda. Porque ¿cómo llegaron al gobierno ellos? Destruyeron al presidente Lago, a la presidenta Bachelet, destruyeron la obra de la concertación. Y la concertación y la nueva mayoría fueron unos cobardes. Nunca defendieron su legado cuando hicieron grandes gobiernos. Porque este país mejoró mucho cuando ellos gobernaron. Yo no soy de la concertación, pero a mí no me vengan a decir que el presidente Lago fue un mal presidente. Lo destruyeron. Bueno, esta cuenta se la están cobrando hoy día. Pero es lógico que a una oposición le conviene que un ministro como Jackson siga siendo ministro. Porque es un problema diario para el presidente de la República. Le van a apuntar todo el día. Y para más que venga este robo o este cuento del tío. ¿Cómo lee lo que sucedió el miércoles en la noche en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cuál es la lectura, el análisis que hace de lo sucedido? Yo estoy seguro que eso es una operación política. Ahí hay una operación. No tengo idea si es a favor o en contra de Jackson. Puede ser para los dos lados. Pero aquí hay una operación que puede ser perfectamente para desvirtuar la imagen de lo que está pasando. Miren. Pero se termina conectando todo finalmente. Sí, pero hay una cosa súper clara. Mira, si tú eres un ladrón que está en la cárcel de Puente Alto, como dicen, que trabaja con tu abuela y quiere robar computadores, anda a robar una tienda de computadores. No es a robar un ministerio. Pero con los antecedentes que hay hasta ahora sobre la mesa, usted dice, aquí detrás de esto hay una orquestación política finalmente. No, hay una operación. Una operación política. Porque fíjate que hay detalles que son importantes. Ok, pero una operación política y con los antecedentes que están sobre la mesa, ¿hacia qué lado se inclina? Porque ya hemos ido conociendo algunos antecedentes. No tengo idea. No sería un irresponsable. Pero hay cosas que son súper importantes. Primero, hay una caja fuerte. Sí. Desaparecía. Sí. En teoría, con documentos que nadie... Usted cree que en el Ministerio de Desarrollo Social no saben qué documento estaba en esa caja y por qué no lo han dicho. Porque saben. Si no supieran, sería un irresponsable. Hay un comunicado hace algunos minutos del Ministerio de Desarrollo Social. Lo voy a buscar y lo podemos conversar. Pero a ver si sale el listado de los documentos. Sí, lo vamos a buscar. Segundo, esos computadores, la ministra Vallejo no fue capaz de decir de dónde eran. Un análisis me dice sentido común. No es lo mismo robarse los computadores de bienestar, de la conserjería, a robarse los computadores de algún departamento que se maneje información confidencial. Lo raro es que la ministra no sabe. Nunca dijo eso. Entonces aquí... Senador, aquí tengo los documentos. En un comunicado que publicó el Ministerio de Desarrollo Social esta tarde. De hecho, hace pocos minutos atrás y lo mostrábamos hace un rato en Hoyas Noticias. Respecto a la caja fuerte que fue sustraída, ella contenía instrumentos de garantías. La mayoría en proceso de liberación o revisión por vencimiento o cumplimiento de contrato, salvo dos boletas de garantía vigentes que estaban en custodia, respecto de las cuales se está gestionando su reposición en comunicación con los proveedores e instituciones bancarias. Además, había talonarios de cheques, por lo que ya se emitió una orden de no pago en la institución bancaria correspondiente, tarjetas bancarias corporativas, que ya se encuentran canceladas, y pimpas obsoletos de apoderados antiguos ya bloqueados en la institución. Respecto a los 23 computadores sustraídos y ya recuperados por carabineros de Chile, corresponden a los equipos utilizados por el ministro, funcionarios de gabinete, funcionarios de programas pertenecientes al ministerio y de divisiones de distintas subsecretarías. ¿Y se demoraron dos o tres días en decir eso? ¿Qué raro? Un día y medio más o menos. ¿Y no sabían? ¿No sabían? Es que a mí me extraña mucho. ¿Cuál es la conclusión que saca con estos antecedentes que la ley? A mí, yo encuentro que este es un gobierno amateur, que se está metido por un lado o para otro, no sabe reaccionar a una crisis como esta. Aquí esto se está tapando de alguna u otra manera. O quieren culpar de algo a Jackson, o por otro lado quieren que el foco se vaya a otro lado. Mira, cuando ellos hablaron en campaña de probabilidad, porque eran una generación superior y todos honrados, pero hoy día se ha demostrado que son tan inteligentes que han buscado una fórmula, una fórmula muy inteligente para robar, que hasta es legal. Muchas de estas fundaciones van a salir libres, acuérdate, porque en el fondo hay toda una fórmula para hacerlo. Son muy inteligentes. Y el trato directo está autorizado en determinadas instancias. Sí, pero ética y moralmente no solo pasa por el trato directo, por lo que se hace. O sea, no puede ser que alguien se dedica a hacer películas. Sí, claro, los giros y todo, por supuesto. Y eso es claramente una cuestión muy... Es a lo menos cuestionable. No solo cuestionable, es muy bien planificada. Entonces, los probos... ¿Usted cree que hay concertación o que hay acción concertada entre lo que sucedió, por ejemplo, en el norte del país? No concertada, es una forma. Ellos se dieron cuenta que, como decimos en el campo, aquí hay una fórmula legal por ordeñar la vaca y sacarle leche al Estado. Así de claro. Legal. O sea, a mí, un amigo del amigo por acá, allá, me ganó una adjudicación directa para apoyar a los más pobres de los pobres de Antofagasta. Nadie me fiscaliza, no sabe si cumplieron, si el estanque que pusieron es de buena o mala calidad, porque... ¿Y usted puede dar certeza que esa misma forma de la cual usted hace referencia no se llevó a cabo en el gobierno exterior? En forma vacía, jamás. Y sí, así tiene que tener el mismo castigo. Yo no juego al empate. Pero los que hicieron una campaña con una bandera de la prudidad fueron ellos. Y ellos dijeron que todos, entre comillas, daban a entender que... O sea, deberíamos esperar prudidad de cualquier político, independiente del sector. Por supuesto. Pero lo que yo estoy diciendo es que aquí hay un fraude ideológico. Hicieron una campaña mintiendo. O sea, a ver, si el presidente Boric le ha dicho, cuando era candidato, partió diciendo, yo, señores, le digo a Chile que estoy en contra del retiro de la AFP, no sería presidente. No me vengan a decir que cambió hoy día de opinión. Perdónenme. Pregúntele a Sichel. Sichel, basta que hablara de los retiros y se fue para la casa. Así de claro. Boric no sería presidente si no hubiera hecho una estrategia de un fraude ideológico de vender algo, destruyendo a la centroizquierda. Y quiero ser súper claro. Las personas que pertenecían a la concertación y a la nueva mayoría fueron unos cobardes porque nunca fueron capaces de defender el legado que hicieron. Yo no soy de la concertación. ¿Y por qué cree que no lo hicieron? No tengo idea. Por cobardes no. Hoy la mayoría está en el gobierno. Algunos. Y ahora, ahora... Pero la mayoría de los partidos que formaron parte de la concertación no están en el gobierno. Los han pescado ahora. Al principio no. Si lo hicieron zumbar, pues. ¿Usted cree que partidos como el PPD o el Partido Radical no llegan al final del mandato? No se puede que lleguen porque desgraciadamente son puras pegas. Pero a ver, si hay una figura importante para la concertación o la nueva mayoría, era Ricardo Lago. Que yo diría que es de los mejores presidentes que ha tenido este país. Que en algún minuto le hicieron la desconocida cuando quiso volver a postularse. Lo destruyeron. ¿Y por qué lo destruyeron? Estos jóvenes lo destruyeron, pues. Porque lograron hacer análisis de las cosas que él hizo en un tiempo en otro tiempo. Fíjate que cuando yo estaba aquí, antes de entrar a este programa, me llegó un WhatsApp de una persona que me dice yo soy de derecha. Gracias al CAE, estudiaron mis tres hijos. Vivo en San Antonio. Pero el propio presidente Lago ha reconocido que el CAE también tuvo serias dificultades. El CAE tuvo serias dificultades y había que arreglarlo. Pero en el minuto que lo hizo, él no tenía otra alternativa. Fue una fórmula para que muchas personas pudieran estudiar. Entonces, claro, hoy día, tú hablas del CAE, lo podéis destruir y toda la gente está indignada. Estoy de acuerdo. Pero, de alguna manera, las herramientas que tenía Lago en ese tiempo, lo mismo las carreteras, pues. Ahora criticamos el TAC, pero cuando el presidente Lagos partió con las carreteras en la región metropolitana, o las carreteras de todo Chile, nadie le prestaba plata a Chile. Claro que salieron más caras. Pero aquí existió una campaña bien hecha para destruir a esas personas y a ese legado. Y la centro izquierda no defendió su legado. Súper cobarde. Usted hablaba recién de lo que se está investigando en el denominado caso convenio. Tiene palabras bien duras respecto a lo que se ha conocido hasta ahora. Pero hay otro caso que también ha estado en la noticia e involucra al exalcalde de la comuna de Vitacura. Usted lo fue a visitar a la cárcel. Sí. ¿Por qué? Porque yo no he jodado a mis amigos. Yo, él, mira, yo fui acusado de algo que no hice, gané lejos y todo. Y de las pocas personas... ¿Y usted cree que él no hizo lo que se le acusa? No, no. El que mete las patas, él tiene que ser juzgado y tiene que pagarse y cometió los delitos. Eso no tiene nada que ver. Pero... ¿Y qué muestran los antecedentes hasta ahora? Yo no me he metido en ese caso. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Pero no conoce el caso. Pero yo no lo he estudiado. Yo no soy juez, ni me voy a meter en eso. Y si él es culpable, tiene que pagar. Pero otra cosa, ir a ver a una persona a la cárcel, además que hice otro trámite y aproveché de hacerlo a ver, es un tema de humanidad. O sea, perdónenme. O sea, yo no me siento ni pecado ni al ver que una persona, que su familia ha sufrido, y tendrá que apechugarse... Pero no es al menos contraproducente si condena la supuesta falta de proguía, porque hay una investigación en curso, en el denominado caso Convenios, ir a visitar a la cárcel a una persona que está investigada incluso por cantidades mucho mayores respecto a algunos de los convenios que se investigan. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? O sea que... No, si no le estoy diciendo qué tengo que ver, pero no es al menos cuestionable. No es cuestionable. Si mi papá roba y lo mete en preso, ¿no lo podría ver? Ah, tiene una relación así de cercana. No, no tengo una relación cercana, pero cuando yo fui alcalde y cuando yo como senador fui acusado de corrupción y me dieron como caja, era como que tuviera lepra. Nadie me llamó por teléfono, me desconocieron todos, no me contestaban el teléfono hasta mis más amigos. Y de las pocas personas que me llamó para salvarme fue él. ¿Cómo está el exalcalde? Enfermo, está triste. Yo traté de conversar, hablé cinco minutos con él. Pero a ver, pero es un tema de humanidad. ¿Y qué dice sobre el caso? Yo no hablo de eso con él. ¿Por qué voy a hablar de eso? No voy a hablar con un compadre que está todo cagado en la cárcel y voy a decirle, oye, él sabe que yo he dicho públicamente que el que mete las patas lo paga. Si él es culpable, tiene que pagar. ¿Insiste en su inocencia? No hablé de eso con él. Yo vine a hablar de eso. Hablé cinco minutos, ¿cómo está? ¿Está enfermo? Lógico, es un gario que está preso. Pero es un mínimo de acción humanitaria poder visitar a alguien en el que esté en la cárcel. Y eso no quiere decir que yo estoy avalando su delito, ni mucho menos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Soy súper duro con eso. Pero no me digan a mí. Y cuando usted dice, no estoy avalando su delito, ¿es que su posición, o al menos los antecedentes que manejan, se inclinan hacia allá a que efectivamente cometió un delito? Lo que han mostrado la prensa, sí. Sí, por supuesto. O sea, lo que se ha mostrado en la prensa, sí. Pero yo no soy juez ni me voy a meter en eso. Pero yo lo que hice fue, para hacer, porque estaba en otro trámite, yo soy miembro de la Comisión de Seguridad del Senado y voy a ir de nuevo porque tengo que ir a la cárcel de alta seguridad porque estoy metido en ese tema, siguiendo una tesis que tuvo una persona que hizo mucho bien en este país, que fue el director anterior de Gendarmería, el señor Alvear, que él planteó toda la tesis del combate del crimen organizado que estamos trabajando, de cómo se maneja el régimen carcelario. ¿Ha sido visitado por otros personeros políticos el exalcalde? No tengo idea. Yo no pregunto eso ni me meto. Pero hay una cosa súper clara. Yo nunca dejo a las personas que han sido buenas conmigo votar. Nunca. Aunque haya hecho lo que haya hecho. Otra cosa es que yo esté avalando y defendiendo. Yo no estoy haciendo eso. Bueno, vamos a quedar atentos a la investigación. Hay una investigación en curso. Sí, pero ese es otro tema. Él está en prisión preventiva. Ese es otro tema. La humanidad es súper importante. Bueno, quedamos atentos a lo que diga la justicia. Senador, en otro tema, la gira presidencial del presidente Gabriel Boric ha generado varias noticias desde el sábado anterior, por ejemplo, cuando él invita a todos los partidos políticos a firmar un documento donde todas las fuerzas políticas de nuestro país se comprometan a nunca más llegar a un golpe de Estado para solucionar conflictos internos o diferentes discrepancias que puedan existir. Sin embargo, desde la oposición han dicho no vamos a firmar, no nos parece que haya dado este anuncio en el extranjero, no vamos a firmar algo que no conocemos. Y a aquello se suma el perdón que pide durante esta jornada desde Francia a todos aquellos chilenos y chilenas que tuvieron que exiliarse en ese país luego del golpe de Estado. ¿Qué observación, qué análisis hace de este tema y si usted como senador de rehenes estaría dispuesto a poner su firma en un documento de esas características? El presidente Boric es un mago en los símbolos y siempre crea estos símbolos. Él no tiene nada de malo que haya hecho un llamado afuera. Si el problema es otro. Yo por supuesto que estoy dispuesto a firmar cualquier cosa que en el fondo elimine cualquier violación de los derechos humanos. Si yo no estoy avalando a lo mejor algunas barbaridades o muchas barbaridades que se pueden haber hecho en la dictadura militar. Lo que estoy diciendo yo es otra cosa. Que no existiría Pinochet si no hubiera ido a Allende. O sea, aquí él no quiere reconocer lo que pasó anterior, las causas. Y voy a un ejemplo súper simple. El presidente Allende impulsó con su gobierno la lucha de clases y la violencia. Y voy a dar una cosa, un ejemplo claro. El presidente Boric fue a Europa y llevó regalos. Pero la violencia luego el golpe de Estado tomó otros riberes. Estoy de acuerdo. Yo condeno, sí, pero cuando firmemos, firmemos para todos, no solo para un sector. Entonces, yo te voy a decir una cosa. El presidente Boric fue a Europa y llevó regalos, ¿no es cierto? No sé qué habrá llegado, una medallita, una botella de vino, algo habrá llegado. Cuando estaba el presidente Allende, ¿cuál fue el regalo que le trajo Fidel Castro? Un fusil de guerra. Esa señal era impresionante. Tuvimos al dictador de Cuba durante un mes y medio paseándose por Chile, hablando en contra de todo el sistema. ¿Y eso equipara a lo que pasó después? No lo equipara, pero cuando tú me haces firmar a mí algo, reconoce las responsabilidades. El Partido Comunista es absolutamente cegado. Si tú criticas algo de Allende, eres un traidor. O sea, son negacionistas. ¿Cómo debería ser el documento entonces? Completo, pues, con las causas y todo. Porque ¿quién lo que es un golpe de Estado? El fracaso de la democracia. Pero el fracaso de la democracia no es que un grupo de personas se levantaran en la mañana con ganas de salir a pegar, sino que hay una historia hacia atrás de un montón de cosas que se hicieron que generaron violencia, pues. Aquí mismo donde estamos parados, pues, esta empresa, ¿usted sabe la historia de esta empresa, pues? El edificio de Chimachaza. Lo sacaron a patada a todos los dueños, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque al gobierno se le había ocurrido que había que expropiarla. Pero ¿no cree, senador, que de acuerdo al planteamiento que usted señala y que se ha escuchado también de otros personeros de la oposición se tiende de alguna u otra manera a justificar todo lo que vino después? Yo no justifico nada. Al revés, condeno absolutamente las violaciones de derecho humano y las barbaridades que se cometieron. Eso no tiene nada que ver. Pero cuando el presidente se quiere hacer el lindo y quiere hacer solo una pata no va, porque el Partido Comunista es el gran ganador de esto, impone, impone su verdad. Si la verdad es mucho más amplia, aquí hay razones. No hay Pinochet sin Allende. Así de claro. Bueno, aparte de las reacciones que se han generado y usted nos decía que si se incluyeran todos los aspectos a su juicio, al menos su firma sí estaría. ¿Qué le dicen desde su partido? ¿Y desde el partido? No hablaba, pero hay mucha gente conversado. Oye, si aquí hay un documento del nunca más, de todo, por supuesto, pero si este país lo pasó muy mal en el tiempo Lube y en el otro tiempo. O sea, aquí nosotros no podemos permitir que exista el fracaso de la democracia. El golpe de Estado es el fracaso de la democracia. Y el hecho que el presidente haya entregado una medalla al ex juez Baltasar Garzón, ¿qué análisis hace de eso? Lo que hace que hay una tremenda contradicción de las políticas de Estado porque resulta que cuando el señor Insunza, que hoy día es senador y era canciller de Chile, que no es de derecha, anula y dice que el juez Garzón no tiene facultades para hacer lo que hizo y que Pinochet tiene que ser juzgado en Chile, eso es política de Estado. Y después va el presidente Boric y le da un reconocimiento al mismo que el gobierno de Chile, porque hay políticas de Estado, dice no tiene atribuciones para hacer eso. Y además asesorada a Bolivia en contra de Chile, bueno, bueno, es otra metida. Pero ese es otro tema y desde la hereda contraria. No, pero no es otro tema. Sí, pero es un tema que sucedió después. Pero da lo mismo. Yo tengo, mira, acuerda que el presidente Boric muchas veces cuando era diputado habló de entregarle mar a Bolivia. Acuérdate. Y hoy día no quiere nada de ese tema. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso. Senado, lo cierto es que Baltasar Garzón de alguna u otra manera dio un paso que en Chile no se había dado respecto a Pinochet. Pero ese es otro problema. El gobierno de Chile que era manejado por la centroizquierda dio una señal de Estado, no de gobierno, de Estado. Dijo, este señor tiene que ser juzgado en Chile. Usted no tiene facultades, atribuciones para hacer eso. Eso dijo el gobierno de Chile. Gobierno de izquierda. Y ahora el presidente Boric va y le hace un homenaje a este señor y además después, porque antes asesora a Bolivia en contra de Chile. Yo creo que es un desatino tremendo. ¿Usted no cree que en la oposición hay personas, hay políticos a los cuales les molesta precisamente que Baltasar Garzón haya encarcelado a Pinochet? Más allá de todo el análisis que se hace de lo de Bolivia. Por supuesto que hay gente que, ¿cómo se llama? Que quiere a Pinochet. Mira, lo que está pasando hoy día en todos estos fenómenos y que el presidente hoy tiene que tener mucho cuidado es que en las encuestas están demostrando que el pinochetismo está subiendo y no es que el pinochetismo esté subiendo. Eso es una mala señal. Lo que está subiendo es que la gente cada día valora menos la democracia porque si los políticos pasan peleando todo el día, pasamos peleando todo el día y nos amenazamos que no haya reforma aquí y allá. Pero yo cuando voy a comprar a la esquina me pueden asaltar lleno por tonazo y todo. Yo digo, bueno, yo quiero que alguien me solucione los problemas. Entonces empiezo a pensar con buenos ojos que existan gobiernos más dictatoriales, gobiernos más duros. Más dictatoriales. Sí, lo que se está demostrando en las encuestas es que Chile, los chilenos están valorando... Y de los actores políticos que hoy hay en la escena, ¿hay alguno que se asemeje a un gobierno dictatorial? No, pero yo he escuchado a mucha gente que solo por las noticias dice, salió hasta en un letrero, todos dicen que venga Bukele, que venga Bacá, o sea, ¿por qué? Porque la gente no es que quiera eso, dice, si a mí no me solucionan mi problema, yo quiero ir a comprar para sí que me maten. ¿Y hay alguien en Chile que represente aquello? Espero que no, espero que no porque yo creo en la democracia y por eso mismo que cuando el presidente dice que hay que llegar a un acuerdo, firmar lo que quiera para reconocer que los golpes de Estado son un fracaso en la democracia, está bien, pero contando la historia completa. ¿Cómo se lleva senador con el Partido Republicano usted? La verdad es que ellos tienen un rol distinto, yo no me llevo mal con nadie, yo trato de, a mí lo que me interesa, mira, yo no soy de los políticos que creen que hay que tener al presidente Boric hincado y sacarle la mierda todo el día a este gobierno, al revés, porque si al presidente Boric le va mal, nos va mal a todos, el problema es que no nos ayuda mucho porque este es un gobierno absolutamente amatérico. ¿Usted es de los que descarta, por ejemplo, que Republicanos en algún minuto genera alianzas con Chile Vamos o eventualmente se integra a la coalición? No se va a integrar pero que existan alianzas electorales perfectamente. ¿En todas las elecciones que tenemos por delante? No tengo idea, eso lo verán los partidos pero no, si los republicanos no son el diablo, si tampoco, si en política hay pensamientos distintos. Pero en algún minuto sí quisieron marcar distancia, cambiaron un poco de tono luego de los resultados de las elecciones de mayo. Hay distancias clarillas, yo tengo profundas distancias con los republicanos. Sí, pero el tono cambió después de las elecciones de mayo, el tono cambió. No, lo que cambió de llamarse partidos de centro-derecha después de las elecciones de mayo, mucho, no sé si en RN pero en la UDI hablaban de que eran de derecha. Bueno, es que es evidente que Republicanos es la UDI, porque si Republicanos se comió a la UDI, eso es evidente. O sea, el tema es otro. ¿Y le va a seguir quitando piso? Absolutamente. Lo que pasa es que ahí a Republicanos le puede pasar algo. Mira, el presidente Boric con el grupo de personas que trabajó es como cuando tú vas al estadio. Él fue al estadio a ver al Colo-Colo que es el equipo que me gusta y de la galería arregló todo. Perdonó el CAE, Pro y Da, no más amigo, a todo. Y de repente paran el partido y le dicen señor, falta un jugador, venga a la cancha. Y cuando entra a la cancha se da cuenta que le quedó grande el poncho. Eso le pasó. José Antonio Cás es algo parecido. Igual que el presidente Boric cuando era candidato, soluciones fáciles para problemas difíciles. Expulsemos a todos los migrantes, vamos a hacer una zanja al norte. Es súper fácil cuando tú estás allá afuera. Cuando entra a la cancha, como entró ahora en la constituyente, la cosa es distinta. Porque lo que digas tienes que responder. Responder. O sea que, José Antonio Cás, como lo conocemos hasta ahora, no está preparado para ser presidente. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que él, si no hace un cambio profundo y demuestra que la cosa es distinta en la cancha, de que aquí las soluciones fáciles para los problemas difíciles no sirven, sino que los problemas difíciles son. ¿Qué es lo que le pasó al presidente Boric? El presidente Boric le prometió a todos los jóvenes de Chile que votaron por él que les iba a perdonar el CAE. Y no se los va a perdonar, pues. Bueno, esperemos. Faltan dos años y medio. Sí, pero ya todavía no se lo perdonan. Ahora le están echando la culpa a la reforma tributaria. Senador, lo último que quiero preguntarle, porque estamos en el tiempo, elecciones NRN, ¿qué lista apoya usted? Mira, yo estoy analizándola. A mí las dos listas que más me gustan es la de Galilea y de María José Catica. Son las dos listas más potentes. ¿Por qué? Porque las personas que están me parecen son las que más me gustan, pero claramente, a ver, yo no he conversado, no sé qué propuestas. Yo quiero que me hagan propuestas. Yo creo que Renovación Nacional tiene que ser un partido que contribuya a la democracia, que sea lo más transversal posible, que tenga un espacio en el centro y centro-derecha. ¿No lo es hoy? Es que Chile vamos está desarmado. ¿Y la gestión del senador Chaguán? Es que mira, a ver, lo que pasó con Republicano nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Ellos ganaron y ganaron bien. Arrasaron a la centro-izquierda, a la centro y a la centro-derecha. ¿Puede ser algo circunstancial? Puede serlo. Y puede que no. Entonces, yo lo que no quiero que Renovación Nacional, y eso quiero escuchar las propuestas de estas dos personas que dije, de Galilea Catica, es que, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Yo no me quiero mimetizar y que me coma Republicano. Un poco lo que le pasó a la centro-izquierda de la concertación, pues. ¿Quién se los comió? El Frente Amplio. Ahora el Frente Amplio como está hundiéndose, porque este gobierno se hunde a pedazos, le piden ayuda, por favor. Todas, vengan para acá, lo están llamando a todos. Pero antes de la elección los despreciaban. Le quiero agradecer la extensa conversación, nos paseamos por diferentes temas de la actualidad, analizando también consecuencias de ciertos hechos que, por ejemplo, hoy día están en la investigación. Muchas gracias, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias, muchas gracias. Gracias. A esta hora nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más conversaciones en el Chile.